Ponés fuerte, la otra radio Para recordar, no te llevamos hacia atrás, te llevamos hacia adentro Porque ahí vive tu historia, porque no es lo que pasó, es lo que guardaste Y ni hablar de recordar expresiones como, hasta la vista baby, de acá, o a dianchi, a dianchi Síganme los buenos, ¿de qué estás hablando Willis? Qué gusto tiene la sal, benemérito señor director, le pertenezco Fue sin querer queriendo, no hay problema, un corte, una quebrada y enseguida volvemos Yo me quiero casar y usted, y tantos, tantos, tantos queribles personajes que se te grabaron a fondo Nosotros que somos anteriores a los microondas, los lentes de contacto Donde no había internet, celulares, ni calentamiento global Una época en que dejabas a tu novia por carta, cuando se bailaban lentos Se jugaba a la botella, a ver la consecuencia Cuando pasábamos una semana arañando las paredes para ir a una matinée Donde había reservados, donde se chapaba, se tranzaba, o se hacía el amor Un momento cuando las mañanas se llenaban de guardapolvos blancos En donde pedías en la radio, mil ochocientas veces el mismo tema Porque en ese momento no había ares, y los discos eran carísimos Porque bailabas con Benny Raquel, te enamorabas con Te Quiro Tanto de Perales Te abrazabas al himno de los cenámitos grandes Te emocionabas con Tira para arriba de Miguel Mateos Las chicas solo quieren divertirse, de Cyndi Lauper La isla bonita, de Madonna César Banana Corredón, Michael Jackson, Joey Cocker Y tantos grosos más, que musicalizaban tu vida Porque no te imaginabas la vida sin música Quizás en ese momento, no teníamos muchas cosas Y no nos hacía falta, porque teníamos amigos Tal vez, piensen que éramos aburridos Pero éramos simplemente felices Y todas esas cosas significaban algo para vos Es porque viviste, y no llores porque se acabó Sonríe, porque sucedió Por eso hoy, deja que la música te haga recordar Porque las épocas, quizás, no vuelvan Pero siempre están tus recuerdos Pensando, viviendo, recordando Pon el fuerte La otra radio